Bueno, pues como he dicho en el discurso, yo he estado haciendo la porra de los Goya en mi casa desde siempre, esta no era mi profesión, así que esa frase de que los sueños se cumplen es verdad, ¿no? No sé, la estoy viviendo desde dentro y eso ya para mí es una enorme alegría y muy agradecido, la verdad, a Raúl por embarcarme en esta locura y a toda la academia por el premio. Muchas gracias. A vosotros, de verdad, por todo.